Yo estoy llorando Muy dentro de temor Por saber si tú querías compartir conmigo tu amor Solté un par de lágrimas y las intenté ocultar Volteando al lado contrario de tu belleza descomunal Yo no me explicaba por qué sentía un vacío Sentía mi corazón como si estuviese partido Observé tus ojos, recorrí tus labios El miedo me derrotó, no pude ocultarlo Yo no sabía lo que tenía que hacer Para no perderme ese atardecer De camino a casa Yo lloré Por nunca saber lo que debía ser Mientras me alejaba Las lágrimas fluían Como iba a saber que ese sería el último día Debes sentir tus manos, escucharte y abrazarte Todo lo planeado se convirtió en un sueño distante Aquellas vibraciones que causabas dentro de mí Fueron desvaneciendo Fueron desvaneciendo Yo desaparecí No pude asimilar El tiempo que derroche El tiempo que derroche Es la última oportunidad Que yo desaproveché Yo no sabía lo que tenía que hacer Para no perderme ese atardecer De camino a casa Yo lloré Pues esa misma noche Perdí su atardecer